Estamos con Erick Rijani González, diputado electo del noveno distrito. ¿Cómo viste el tercer informe del alcalde Julián Zacarías? Muy completo. La verdad es que muy interesante cómo refleja toda la situación que hemos vivido de la pandemia y vamos saliendo de ella. Ya empezamos con esta reactivación de los cruceros, ya se empiezan a ver de nuevo las inversiones y todo lo reflejado en tu informe del alcalde Julián Zacarías y nos da una pistita de lo que va a ser el próximo trienio que va a estar trabajando. Quiero felicitarlo de antemano y quiero felicitar a todos los cruceros porque tenemos un buen futuro para adelante. Salen, gracias. Muchas gracias.